Marcas como Lubrax, Castrol, Shell, Eso, YPF, El, Man, Tribuno, Rey Goma, entre otras. Más la experiencia de años en el rubro, con todo lo necesario para realizar los servicios, hacen de Avellaneda Fidros el Lubricentro líder en la zona. Nos capacitamos permanentemente y sumamos las mejores marcas. Avellaneda Fidros. Asesoramiento, calidad y servicio. Calle 9, número 835 Avellaneda. Dalia va a quitar el ánimo, viene atrás la posibilidad para... ¡Rebate! ¡Dale! La jugada ahí, el centro, el rebote, otra posibilidad también. Juntos de Piedros, sin embargo, no, termina de ganar. ¡Vamos! Vemos cómo se prepara la maniobra. ¡Ajá! Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No! 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 cuartos estuvieron en el basque y hubo un hijo estaba toda la gente esperando por la entrada estaba en toda la posición en toda la gente entrando y después el presidente del club y el vice 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!